La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti Hazme un paso de honra, Padre hazme un paso de fe Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti Señor quiero siempre hacer tu querer y tu le obedecer Me siento tan débil, mas con tu poder me defensor Tengo mi vida para tu servicio, donde me maldeciré Y de diez días seré mensajero llevando amor y paz Hazme un paso de honra, Padre hazme un paso de fe Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti